¡Hola amigos! ¡Hoy vamos a jugar al arpa! ¡Sí! ¡Nuestros simpáticos amigos gusanetes! ¡Larda! Esa casa sale en la segunda... Ay, que creo que ahora tenemos... O sea, tenemos que pasarnos la pantalla solo sacando a... A Minions. Y tenemos al escarabajo, que da puñetazos, y al caracol, que sale con el escudo. Vamos a ir sacando sin parar, porque tenemos salchichas infinitas. Salchichas infinitas. O sea, que podemos sacar sin parar. Igual tenemos que darle más potencia a nuestros monedas, porque... Hay unas momias aquí, que nos están atacando. Toma viaje, le ha dado. Las momias doradas son más potentes. Y luego están las momias gusano, también. ¿Atención? Nos estamos acercando a la base enemiga, ¿eh? Y cuando nos juntamos la base enemiga, hemos ganado. Así que vamos a ir siguiendo con... Hay que seguir sacando Minions sin parar, ¿eh? Vamos. Vamos. ¡Ah! Nos ataca. Una oleada de enemigos, ¿eh? Oleada de enemigos. Hay que seguir sacando sin parar, ¿eh? Ahí viene otro caracol. ¿A vosotros cuál es el personaje que más os mola? A mí... Ya hemos llegado a la mitad, ¿eh? ¡Uh! ¡Atención! Viene otra oleada. Oleado de momias. Oleado de momias, ¿eh? Cuidado. Oleada de momias gigantescas de esas. Ostras, ¿nos están fundiendo o no? Estamos aguantando bien, ¿no? Sí. Ya hemos llegado, ¿eh? Ya hemos llegado. Ahora ya empezamos a destruir la base. Mira cómo baja, mira cómo baja. Rápido, rápido, rápido. Más niños necesitamos. Otra oleada. No van a poder con nosotros, ¿eh? Somos muchos ya. ¡Atención! Bravo. Bravo. Siguiente. Si desbloqueamos esto, creo que nos vamos a Nueva York. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos a Yellow, ¿eh? Ahora no tenemos salchichas, ¿eh? Ahora tenemos que ir pillándolas, las que van cayendo, para poder sacar a nuestros amigos, ¿eh? Se pone ahí el del escudo y nosotros, plasca, plasca, a la repartir. Vale, necesitamos minions que nos ayuden, ¿eh? Un poquito... A ver. Toma, 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 golleja. Echa uno. ¿Qué? Más minions. Venga. Bum, bum, bum. Bum, bum. ¡Los están disparando! ¡Ostras! Pues vamos a necesitar... ¡Oh! Eso es nuevo. No nos disparaban hasta ahora, ¿eh? Necesitamos más escudos entonces, ¿eh? Ahí hay un pan. Vale, vale, vale. Ahora tenemos los escudos bien, ¿eh? Mientras soltemos escudos... ¡Uy, te van a derrotar! No, 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 no. Más escudos. Vale, vale. Ahora le estamos... Le estamos quitando ya, ¿eh? Un pan, no. No, son salchichas, tío. Estamos quitando la vida a la... A la madriguera, ¿eh? ¡La madriguera de los malos! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡No se nos queda sin escudo! ¡Oh, no! Y lo que más necesitamos son escudos. Oye. Aguantad mucho, ¿no? ¡Ostras! ¡Nos escudos, chaval! ¡Que nos quedamos sin! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Nos están fundiendo! ¡Eh! ¡Hemos subido de nivel, creo! ¡Hemos subido de nivel con Yellow, creo, eh! ¡Ve! O algo nos han dado, que sona una música. ¡Más escudos! ¡Ostras, chaval! ¿Qué no es ese chino? ¡Ese chino es uno más poderoso! ¡Oye, no les hacemos nada, tío! ¿Qué es esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos condene, eh! ¡Rápido! ¡Ostras! ¡Nos queda poca vida! ¡Nos queda poca vida! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No nos queda vida, chaval! Creo que necesitamos mejorar nuestras unidades, darles más potencia, ¿ok? Tenemos 1.500 monedas, lo podemos subir bastante. Y ahora a este también, a este lo tenemos que subir para que tenga más vida y más escudo. Chicos, ahora sí que creo que vamos a poder fundirnos a nuestros enemigos, porque les hemos dado bastante potencia a los minions, ¿eh? Allá vamos. Cuidado que viene el ataque, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! Vale, toma, colleja. ¡Ala! Toma, colleja, Patita. ¡Venga! ¡Oh! ¡No! Hasta que no estemos listos no vamos a entrar ahí, ¿eh? ¡No! ¡Vete, vete, vete, hombre! ¡Eleja uno de escudo! Sí. Vale, ahora sí, ahora pillamos el escudo, ¿eh? Venga, va, ayúdanos un poquito, venga. Toma, colleja. Ahora se nota que aguantan más, ¿eh? ¿No? Sí. Sí. Vale, vamos a ver. Otro escudo. Se nota mucho. Otro escudito. Y soltamos un larvacar, a ver qué hace. Sí. A ver. ¿Dónde está? Seguro que viene. Viene, aquí viene. Viene el larvacar, ¿eh? Atención. ¡Ah! Ya está. ¿Ah? No, no sé yo si es útil. Yo creía que se iba corriendo y le lanzaría un golpe a la... Atención. El combate uno de esos larvacar. Tenemos cien salchichas, venga, va. Un larvacar. Que eso también ayuda. Vale, sí. Aunque sea un poco raro, lo que hace también ayuda. Hemos subido de nivel, ¿eh? Con yellow. Aquí viene el coche. No sabemos qué hace, pero a ver. ¿Qué hace? No. A ver. A la torre le intenta eliminar a la torre. ¿Tú crees? Sí, porque me está bajando la vida. Ah, vale. ¡Ay! Vale. Yo creo que es escudo. Vale, vale. ¡No! Escudo, rápido. Que no nos queda. Y también sirve de escudo. Ostras, ostras. Necesitamos más escudos, ¿eh? Ahí hay uno, escudo. Vale, más escudos. Hay que sacar escudos sin parar. Coche. Venga, va. Tío, tío, tío. Que no podemos, tío. Creo que vamos a replegarnos para pillar fuerza, ¿eh? Sí, va. Venid. Ostras, ya viene toda la tropa, ¿eh? Ahora estamos dando bien. Escudo. ¡Eh, eh, eh! Que no tenemos escudo. Escudo. Minion. Reparte ahí como si no vean mañana. Venga, vamos. A pillar las salchichas. Nos volvemos. Venga. Hay que ir con el coche. ¿El coche? Salchicha. Algo hará el coche, ¿no? Hay que ir con escudos sin parar. Va por la base. Ah, vale. O sea, el coche va por la base. Directo. Uala, chaval. Que salchichones. Unas grandes. Uau. Oye, ¿qué pasa? Que no avanzamos, tío. Nos hemos quedado aquí atascados un poco, ¿eh? Más coches. Más coches. A ver, voy a ver. A ver, ¿los coches dónde van? Ah, los detiene. Vámonos, que si nos da eso. Ah, lo que hacen los coches es que detienen a los malos ahí. Ah, amigo mío. Y ahora llegamos nosotros con la fuerza. Escudos, va. Ay, de ahí no pueden pasar. Ostras, pues el coche lo que hace es que no dejan que sigan llegando. Eso está guay, ¿no? Bueno, eh, que nos vamos a fundir la base, ¿eh? Ya viene, ya viene, ya viene. ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¡Vamos! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Helou! ¡Hemos fundido! ¡Sí! Nuestro amigo amarillo, Yellow, se convierte en Hulk y se hace Super Yellow. Pero los probaremos en otro vídeo porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está disponible el nuevo libro de las aventuras de Dani Yevan, el Pliosaurio Fantasma. Esta vez la aventura nos lleva bajo el agua. Podremos resolver los misterios de las profundidades.